Bueno, muchas gracias a padres y UFV por organizar la actividad y por invitarme y pido disculpas por la voz. La semana pasada estaba malo y entonces esto es lo que queda. Pero los expertos en sonido me dirán, ¿estoy bien aquí? ¿Me echo más para atrás? Vale. ¿Hablo más alto? No. Estupendo. Gracias. Esta es la cuestión que planteaba Cecilia para la charla. Y entonces, claro, había algunas cosas relacionadas con ello. ¿Qué son las que vemos en los medios, publicadas constantemente? Empleo, relaciones, economía, sexualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y una muy habitual que es gente que va a transformar el mundo. Si uno hace un análisis de publicaciones en medios, dice, estos son los que van a transformar el mundo y todos ellos trabajan en el ámbito de la tecnología. Parece que no hay nadie que haga ropa o sea médico o que vaya a transformar el mundo. Es una cuestión para estudiar. En cualquier caso, yo lo había planteado así. Claves en el futuro de la inteligencia artificial y de la tontería artificial. Que es el gran paradigma que me gustaría transmitir porque nos preocupa mucho la inteligencia artificial. Pero a mí, sinceramente, que he trabajado en ese campo muchos años, me preocupa más la tontería artificial. No es que haya trabajado en el campo de la tontería artificial, sino que de la inteligencia artificial. Pero Cecilia, con buen criterio, me dijo, no, no lo veo. Luego ya lo puedes decir porque ya no es responsabilidad mía. Y efectivamente, como ella ya hizo su trabajo, un cartel digno y elegante, pues yo vengo aquí a hablar de mi libro. En cualquier caso, y claro, uno dice, ¿por qué? ¿Por qué eso de tontería artificial? Bueno, ahora lo veremos. De eso me gustaría charlar lo que sé, una parte, que nadie se preocupe, porque me han dicho que a las 12 hay que irse. Y media. Gracias. Eso me da un poco más de margen. Con lo cual, aunque yo hable hasta las 12 y 5, me puede hacer un par de preguntas y ya si eso las contesto. Entonces, pero vamos a seguir este esquema, porque ¿cuál es el estado del arte? Claro, todos sabrán, y si no les comento, cuando hablamos del estado del arte, es ¿cuál es la situación actual sobre esto? O sea, ¿qué hay? Claro, de manera resumida, por supuesto. Y es muy, 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 muy necesario para que nos ubiquemos en la realidad acerca de qué existe y qué no existe. Después, ¿por qué inteligencia artificial? ¿Qué interés tiene? ¿Qué proyecciones? ¿Y en qué nos puede ayudar? Y luego, ¿por qué tontería artificial? Eso es de mi cosecha, obviamente. En ese momento es cuando pueden aprovechar para ir a la cafetería, sirven unos zumos estupendos, y luego ya charlaremos juntos. Pero si se pierde en la parte de tontería artificial, no podrán contarlo por ahí, porque de lo demás ya la gente ha oído. En cambio, dicen, esta es una charla de tontería artificial. Cuéntame, ¿cómo es eso? Bien, vamos a empezar por esto del estado del arte, más en concreto, por unos conceptos básicos. Inteligencia, capacidad de conocer la verdad, ya está. No se preocupen, aunque sea de humanidades, ya me ha dicho Cecilia que si me meto en ese ámbito seré muy maltratado, así que no voy a decir nada más. Vamos a quedarnos con eso muy básico y con algún detalle más. Entonces, luego hay que distinguir la capacidad de conocer de la verdad con cosas que podemos hacer a través de la mente y que popularmente llamamos inteligencia. Esto es muy importante para que después podamos entender por qué decimos inteligencia artificial. Cosas que podemos hacer a través de la mente. Pues, bueno, conocer la verdad es una de ellas. Pero también podemos aprender, aprender, resolver problemas, recordar con todos sus detalles. Podemos imaginar, relacionar cosas, construir, crear, diseñar, etcétera, etcétera, etcétera. Porque sabemos que la mente es fabulosa. Y como los últimos estudios demuestran, es increíble porque funciona 24 horas al día desde que nacemos, excepto en dos momentos. Cuando uno va a hacer un examen y cuando se enamora. Cualquiera que haya estudiado lo más básico sabe que su cerebro funciona perfectamente, excepto al instante del examen. Seguro que hay estudios que explican por qué. Yo no los he encontrado, pero seguro que los hay. En cualquier caso, es un órgano fabuloso, el cerebro y la mente. Pero a través de la mente podemos hacer muchas más cosas. Por ejemplo, procesar información desde los sentidos. Recibimos cientos y miles de sensaciones diferentes, internas y externas. Las procesamos y eso nos da un entorno. Ejecutar movimientos complejos, empatizar y empezamos a profundizar un poco más. Comprender al otro, amar. A una vez en clase, si son alumnos de medicina, les pongo una foto de un corazón, hígado, etcétera. Y les digo con qué aman. Claro, el problema está en que si dicen el corazón, les voy a decir, no sabe nada de fisiología. Pero si dicen con la mente, la gente va a decir que hay tipo más frío. Entonces, bueno, efectivamente, es a través de la mente, aunque popularmente le digamos el corazón. Buscar la belleza. Ser libre. Ser consciente de sí mismo. Tener anhelos de infinito. En cuanto a buscar la belleza, por ejemplo, a veces le he pedido a gente que busque un estudio documental en el que vean un castor decorar su entorno. Los castores son animales fantásticos. Llegan, construyen una represa y allí montan su madriguera y allí están con sus crías. Es estupendo. Allí pueden pescar, están a salvo, etcétera. Y uno lo estudia y dice qué precisión, qué maravilla lo que hacen con su instinto. Pero todavía no se ha filmado el caso de que cuando ya estén una semana allí instalados, entonces el castor diga, voy a dar una vuelta y entonces vea que su vecino en la represa tiene un mecanismo para que pasen los pescados que no le interesan. Y entonces él diga, fíjate mi vecino, ha hecho una mejora, voy a hacer yo también la misma. O que cuando lleva allí una semana estén el castor y la castora, por ser políticamente correcto, allí sentados y entonces diga a la castora, oye, ¿sabes qué he pensado Paco? Que los castores también se llaman Paco, que aquella zona allí tiene unos matojos que no quedan nada bien. ¿Por qué no los arrancamos? O sea, vas yendo tú a arrancarlos y quedarán mejor. No, son gente tan simple que no embellece. Esto porque es importante para ir acotando el terreno. Por eso hablaba de la importancia del estado del arte. No hay ningún animal que embellezca. Siento desilusionar a los animalistas. Se puede ser animalista, pero no tergiversar la verdad. No existe animal que embellezca. Hay animales bellos per se, pero que embellezca su entorno no. Pero bueno, no puedo detenerme en esto, pero esto es muy importante para que entendamos luego lo que viene con las máquinas. Claro, alguien se puede inquietar diciendo un momento, pero entonces lo que estás diciendo es que todo esto se reduce al cerebro. No, no, yo no he dicho eso. Yo he sido muy cuidadoso en poner a través de la mente. Pues hay cosas en las que expertos profundizan, pero no es ámbito de lo que vamos a charlar aquí. Entonces, repasemos un momento. Inteligencia, capacidad de conocer la verdad. Bueno, la verdad tiene su concepto, pero no me quiero detener aquí. ¿A qué llamamos inteligencia artificial? Programos informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana. Esto es importantísimo. Por eso puse antes una lista de algunas cosas que realiza la mente humana. Cuando hablamos de inteligencia artificial son programas informáticos que ejecutan operaciones comparables. Ahí se acaba. Eso no es poca cosa. Por lo tanto, nuestra referencia es qué hace la mente humana y saber que son programas que ejecutan acciones comparables. ¿Cuál es el anhelo último cuando se trabaja en inteligencia artificial? Es construir una mente. Y se ha conseguido imitar algunas cosas y superar algunas cosas. ¿Ok? Sigo. Este es el esquema que puse. Todo esto que he tachado no se ha conseguido nada. No hemos conseguido que un software imagine, ni que busque la belleza, ni que tenga afecto, ni que empatice. Hemos conseguido la simulación, pero lo graba una voz humana y ya está. Entonces nos queda esto. De esto, lo que está en difuso son cosas en las que estamos, bueno, tanteando, más o menos, y se consiguen cosas muy interesantes. Y las que están remarcadas en rojo tienen ámbitos en los que superan la capacidad del cerebro humano. Esto es importante para que nos ubiquemos sobre qué es la inteligencia artificial realmente. Programas informáticos que simulan el comportamiento o lo que hace la mente humana. Pero de todo aquello no se ha conseguido nada. Y de esto se ha conseguido parte. Por ejemplo, en disponer de información, en memorizar, relacionar esos conceptos, etc. Procesar información desde los sentidos. Claro, cuando hablamos de sentidos, son fuentes que nos comunican con el exterior y nos dan información. Un software conectado a un satélite recibe mucha información. O a un medidor de clima. O de tráfico en una calle. O de procesamiento biométrico. Cámaras en los pasillos. Esos son sus sentidos, vamos a llamarle así. Y entonces ahí sí que hemos conseguido que supere la capacidad humana. Pero cuidado. Si nos dicen que inteligencia artificial es procesar mucha información, yo digo, no, eso no es inteligencia. Otra cosa es que popularmente le llamemos así. ¿Por qué esto es muy importante? Porque una cosa es lo que se trabaja en los ámbitos de ingeniería de software, etc. Y otra es lo que ponen los medios. Por ejemplo, según un informe reciente, un 80% de los smartphones estará dotado de inteligencia artificial en 2022. Claro, eso podemos decir, terrible, ya están aquí, se van a hacer con nosotros. Bueno, le podemos llamar inteligencia artificial, pero básicamente es que el teléfono sabe quién soy y por dónde he ido. Si mi hijo, que está en la universidad, me dijera, para que veas que soy un ser inteligente, sé quién eres y me acuerdo dónde hemos estado. Yo le diría, esto es tonto, te has dado con un pollete, saliste anoche sin decírmelo, o ¿quieres que visitemos a alguien que te ayude? Básicamente no lo consideraría un ser inteligente. Por lo tanto, una maquinita que haga eso, tampoco voy a entrar en fibrilación diciendo, es inteligentísimo. Es decir, que sea capaz de recordar dónde he estado, lo mínimo que espero es que su base de datos funcione mejor que la mía. Así que tampoco me preocuparía especialmente por ello. Esto es importante para desmitificar y que estemos tranquilos. La inteligencia artificial, como la llamamos popularmente, perdón, es un aliado excelente al que no hay que temer. Ahora veremos eso. Electrodomésticos que se autodiagnostican gracias a la inteligencia artificial. Es decir, que la lavadora dice, se me ha estropeado el tambor. Para mí eso es muy importante. Es más, sería más importante que la lavadora me dijera, hola Vicente, ¿dónde está Lidia? Y yo le dijera, no ha podido venir. Me dijera, bien, ¿puedes llamar a la vecina? Preferiría que no me toques. Bueno, eso es un doblecito inteligente, sabe quién tiene delante. Pero todavía no hemos llegado a esa precisión. En ese momento empezaré a pensar que igual la lavadora domina el mundo. Pero de momento no. Bueno, sigamos con esto porque era el estado del arte. Así que ya sabemos que, a que llamamos inteligencia artificial, y que es esa simulación de lo que hace la mente humana. Pero cuidado, la mente humana hace muchas más cosas. Y estamos trabajando en ello. Pero se ha avanzado un poquito. Pues claro, hay resultados asombrosos porque procesan mucho mejor. Hay muchas empresas que trabajan en esto, en distintos ámbitos, en robótica, en aplicaciones que podemos conducir, etc. Y esa gente no es el imperio del mal. Si no, podemos pensar cosas catastróficas. ¿Quiénes son esos malvados que trabajan ahí? ¿Con qué les pagan? ¿Con dinero seguro que no? Debe ser con poder. Y estas son algunas que trabajan en software. Bueno, no me voy a detener aquí, pero... Y hacen cosas muy, muy interesantes. Sobre todo esto que comentábamos, por ejemplo, es fantástico poder disponer de un dispositivo que pueda hacer un análisis inicial, con más precisión que un médico inicial. A fin de cuentas, un médico en una consulta, salvo que deriva un especialista, necesita recibir a alguien, y en el tiempo disponible, si hay aquí alguien que es médico, lo sabe perfectamente, aquí hay chicos que están estudiando para ser médicos, y les tenemos que formar en eso para que estén entrenados, tiene que acoger, buscar la información, procesarla, ver qué tiene que ver con lo que sabe, preguntar más información para completar, hacer un diagnóstico, recetar y comprender, comprobar que el otro ha comprendido. Cinco minutos. Eso es una maravilla. Lo que está haciendo esa persona. Pero claro, supongamos que esa capacidad del médico le pudiéramos facilitar al principio que disponga de información más fiable. Sería estupendo, ¿no? Ya se puede hacer. ¿Por qué? Porque el médico no está tan conectado a bases de datos como un procesador puede estarlo. O como los pacientes que están conectados a base de datos. Uno coge y le sale una mancha en un codo, y entonces se hace una fotografía, la pone en Google Imágenes, busca, y a partir de ahí entra en un estado catatónico. Básicamente porque lo menos que le puede pasar es que muera ante horribles estertores. Todo eso en lugar de pensar que puede ser nocilla o que se rascó cuando estaba en una excursión. Bien, no miren lo que les pasa online, por favor. Es una recomendación del Colegio de Médicos. Bueno, bromas aparte. Por ejemplo, podemos enviar un dron a un sitio donde sea difícil llegar, hay una persona enferma y que le haga un análisis, recibir la información en tiempo más o menos real, y entonces atenderle a distancia. Le podemos enviar vacunas. Eso es fantástico. Bueno, pero no me puedo detener en todo esto, porque podemos procesar datos de una manera mucho más avanzada y compararlos con otros, cotejarlos, algo que nos costaría a nosotros más, y que a nosotros nos den información de resultados para que tomemos decisiones. Y, por ejemplo, ver qué cultivo es más apropiado en un sitio, de acuerdo con las características del terreno, la gente que hay allí para hacerlo, etc. Todo eso nos supondría muchas reuniones. Y si nos reunimos mucho, probablemente varios siglos hasta que tomemos una decisión. Pero, en cualquier caso, esto es muy interesante y es buenísimo. Más cosas que se pueden hacer es análisis del tráfico. Estoy solo contando algunos detallitos. Lo que cuesta poner a dos personas en una rotonda, esto lo sabemos, pasa uno por la carretera que va habitualmente y hay gente en la rotonda con un block. Vale, como es improbable que nos hagan parar para hacernos una encuesta, sabemos que están marcando cuántos coches pasan. Últimamente ya no hay gente de esa. Pobres criaturas. Bueno, mejor para ellos, porque era un trabajo muy tedioso. Ahora lo podemos procesar de otra manera. Y es interesantísimo. Nos puede ayudar mucho. A veces hay casos en los que salen las noticias y entra mucho pánico, porque dice, tal máquina ha ganado al campeón del mundo de ajedrez. Tal máquina ha ganado en este juego. Estamos perdidos. No, 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 vamos a ver. Es magnífico. Obviamente, en el ajedrez tengo que procesar y anticipar jugadas. Mientras yo estoy procesando y anticipando una, el campeón del mundo lo hace con 15.000 y la máquina con 15.000 millones. Lo más interesante de esto es que después le puede enseñar al campeón del mundo cómo lo ha hecho. Y él aprenderá cosas que ni se había planteado. Lo cual está muy bien. Es un gran ayudante. No hay que tenerle miedo. No me refiero al campeón del mundo, sino al software. O estos robots. Estos robots ejecutan movimientos complejos. Uno los ve y podría decir, oh, terrible, y este robot, con un procesador, entonces va a coger una metralleta y nos va a esclavizar. ¿Pero por qué? Que el robot se pueda mover es estupendo. Podemos enviar provisiones a gente que no las tiene. Podemos atender en sitios en los que no podríamos llegar. Podemos transportar con más seguridad, etcétera, etcétera. Es estupendo que se trabaje en eso. No hay que tener miedo a esas cosas. Yo les animo a que no tengan miedo. Esa es la parte en la que pretendo desmitificar y animar. Es muy bueno. Pero uno dice, ah, pero, pero, bueno, ahora viene la otra parte de sospechosa. IBM Watson es uno de los sistemas, por lo menos, más publicitado, pero también ha avanzado mucho. Comenzó, bueno, con algunas investigaciones previas y después con salud. Y, claro, pone financial services. Bueno, para servicios financieros. Les quiero comunicar que parte, si ustedes hacen inversiones, yo debo tener medio euro invertido por ahí, en fondos emergentes. Si ustedes hacen inversiones, parte de ellas las procesan lo que se llama robo-advisors. Es software. Toma decisiones de compra-venta. Ya está. Le pones un freno por arriba, otro por abajo, y que tire y a ver qué pasa. Funcionan bastante bien. Ellos ya lo hacen, no... Hace falta un analista para otras cosas, pero no para eso. Y no es inquietante, no pasa nada. Es bueno. Ayuda. Puede procesar la información con más fiabilidad. Y Watson, por ejemplo, es una maravilla. Les animo a que busquen online. No me puedo detener aquí con todo esto. Pero, claro, viene el pero y sí. Pero y sí. Pero y sí. Y entonces es la palabra mágica. La singularidad. Es de lo que normalmente se habla. ¿Y qué es la singularidad tecnológica? Se dice, pues era ese momento en el que el software tome conciencia de sí y entonces diga, voy a aniquilar a estos enanos y entonces seamos todos esclavos. Muy bien. Pretendo informarles de que antes de esa singularidad ocurrirá esta. Son zarigüeyas. Viven en el continente americano. Llevan allí mucho tiempo. Han sobrevivido a los que vivían antes, a los que viven ahora y sobrevivirán a los que vivan después. Es un animal fascinante. Muy bien. Lamento fastidiarles la noche. Pero la singularidad zarigüeyica está más cercana que la del software. Su cercanía a nuestra mente es mucho mayor. Y además sabe sobrevivir en entornos hostiles. Así que si les preocupa la singularidad de la inteligencia artificial, antes preocúpense por esta. Deberían documentarse sobre cómo exterminar zarigüeyas cuando vengan a por ustedes. Yo como soy amigo suyo, no tengo problema. Claro dirán, pero esto es serio absolutamente. Es mucho más probable la singularidad de las zarigüeyas y que acaben con nosotros, pero en cambio no hay gente alarmada por el tema, a que lo haga una inteligencia artificial. Básicamente porque, ¿para qué? Meterse en ese lío. Pero bueno. ¿Todo va a ser bueno? Pues dependerá de lo que hagamos nosotros. Y esta es la segunda parte de lo que quiero tratar. Lo que hacemos ahora depende de cómo somos. Y en función del contexto que de lo que estamos haciendo a día de hoy, en la parte negativa, podemos hacer una proyección al futuro. La ley de paridad de los sintéticos, la obligación de no apagado y mantenimiento, el papel prioritario del sintético en la investigación, el reconocimiento de su responsabilidad social, el derecho a mostrar sus obras en museos y recibir premios, o el reconocimiento de uniones afectivas humano-sintético. No le he hecho más de 20 años para que se esté debatiendo eso. Hace tres años comenté a los alumnos que una de las cosas próximas, y no es que tenga una bola de cristal, es una cosa obvia, y mucha gente la ha estado por ahí diciendo, estaríamos asistiendo a los primeros debates escarceos sobre el reconocimiento de derechos de los sintéticos, por abreviar los sintéticos. No hace falta que tenga forma, que sea antropomorfo. Bien, siempre nos gusta pensar en robots, pero eso es otro tema. Y ya vinieron sorprendidos a buscarme diciendo, ya hay noticias de esto. Lo han empezado a pensar con respecto a la cotización en la seguridad social. Bueno, el robotvisor comentaba antes, en cuanto a la ley de paridad de los sintéticos, no se preocupen por tener que leer esto, básicamente el dispositivo procesador convenientemente ajustado y conectado a fuentes que se actualizan, toma decisiones más rápido, con más precisión, no tiene sesgo cognitivo, no pretende buscar información que refuerce lo que ya sabe, hace lo que se le ha pedido que haga, no se cansa, no se toma vacaciones, no coge la gripe, sigue la disciplina de partido, es decir, es como un diputado, y en ese sentido resulta que trabaja 24 horas al día, es diligente y no es corruptible. Intenten ustedes corromper a su ordenador. Entren en la BIOS y si no saben lo que es, pues hablen con Cortana o Siri, le digan, Siri, te propongo una cosa, mira, estamos tú y yo, entonces Siri, dime qué quieres y me conectas con la base de datos central de Apple que quiero leer algunos de los documentos que hay allí. Dice, pero yo no tengo acceso directamente, Pero conocerás alguna impresora que sí. Lo podemos hacer vía indirecta y entonces corrompan a Siri, ofrezcanle algo, dinero, amor, vacaciones, Lamborghini, yo qué sé. Y si la consiguen corromper, me avisan por favor porque hacemos una peli, y nos hacemos de oro. No es corruptible. Así que, bueno, pero vamos a avanzar un poco más. ¿Todo va a ser bueno o no? Dependerá de lo que hagamos. Y ahora mismo ya hay leyes y formulaciones y formas de pensar y decir que sí que me preocupan. Y por eso viene la siguiente parte de lo que le quería comentar. Hemos hablado de esto y en concreto dije que el anhelo último es construir una mente. Bueno, unido a lo que se conoce como transhumanismo, entonces el anhelo es construir un humano. Por eso el transhumanismo y la presunta inteligencia artificial hay personas que las quieren vincular. ¿Por qué su objetivo es construir un humano? ¿Por qué? No voy a hablar de eso aquí ahora. En una parte porque no lo sé, aunque tengo ciertas sospechas, y en otra porque no es motivo de esta conferencia. Pero eso sí que sería preocupante. Pero resulta que eso no depende del software, eso depende de nosotros. En concreto, de la tontería artificial. Veamos, este señor tan majo, Masahiro Mori, bueno, aquí como se le ve, ¿verdad? Así es, ¿vale? No voy a decir ahora, pues es muy malísimo. No, no, no. Bueno, describió esto. Esto es un estudio que hizo con respecto a que a medida que un robot o un sistema que comunica con nosotros se parece más a un humano, nos empieza a dar repelús. Bueno, técnicamente nos llama repelús, ¿vale? Es un valle inquietante, es como le llaman. Entonces, porque, por ejemplo, en la robótica si vemos un robot majo como esos que hace Boston Dynamics que vimos antes, incluso nos hace gracia. Decimos, mira el cacharrito cómo se mueve y tal. En cambio, cuando vemos en la televisión uno de los que tienen una cara antropomorfa y que se parece mucho a nosotros, ¿no? Hay rechazo. Y lo más interesante es que, bueno, esta es la misma, pero para que lo veamos, a medida que se va pareciendo más, llega un momento en que lo rechazamos. Es decir, este es el mayor rechazo en cuanto a las reacciones. Los zombies, luego están los cadáveres, etc. Bien, una marioneta, un osito, un robot de este tipo, lo soportamos. Pero si se parece demasiado, hasta que no llegue al siguiente paso, lo rechazamos. De ahí que conviene cierta torpeza artificial y por eso se diseñan así. Si ustedes acuden a uno de los bots que hay online, que son software con el que uno puede hablar, también ahora por voz, bueno, Siri es uno de ellos, pero al principio los diseñábamos muy precisos y eso era insoportable. Porque la gente decía, mira, en lugar de Siri, llámale Repelens Niño Vicente, porque lo sabe todo y además te contesta muy mal. Entonces dije, bueno, pues vamos a darle un puntito de algo, ¿no? Es decir, por ejemplo, que se moleste. Entonces nos resulta más amable o que evada una cuestión personal o, y ya se está trabajando, lo que pasa, claro, para evitar problemas con los clientes, con los consumidores como nosotros, pues es difícil ajustarlo, ¿no? Que le podamos decir, oye, ¿dónde está? No sé qué. Y puede decir, pero tú te crees que yo lo sé todo. En ese momento nos cae bien, es nuestro colega. Es soportable. Lo que no podemos soportar es el que lo sabe todo. La máquina, en realidad, a ese nivel, sí. Otra cosa es que no nos comprende, pero eso pasa. Entonces, yo no me refiero a esta torpeza artificial que es necesaria. Incluso por eso Boston Dynamics no los forra de silicona y le da una apariencia muy humana. Porque entonces provocaría rechazo. Es un robot. Y los pueden hacer de forma que, aunque se le vean los tubos, sean amables para nosotros. Porque el objetivo es que nosotros los aceptemos. Y eso no es malo. Es para que estemos más cómodos. No, yo me refiero a la tontería artificial. En concreto, ¿por qué digo eso? Porque si el que diseña, construye, impulsa, teoriza sobre algo es tonto, lo que hace es una tontería. Y esto sí que me preocupa. Esto sí, lo anterior no. Claro, uno dice, pero entonces has venido a insultar a... No, 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 no. He venido a describir. Alguien tonto, en la acepción que quiero utilizar, es escaso de entendimiento o de razón. Y una tontería es un dicho o hecho sin importancia. Entonces, he traído algunos casos de tontería. A mí me ocurre. A veces veo una cosa que he escrito o la que he dicho y digo, menuda tontería. No me estoy insultando. En algún momento decimos algo intrascendente o sin importancia o que no venía al caso o en algo en lo que yo sea escaso de entendimiento o de razón. Esto sí que me preocupa. Así que voy a ir avanzando. La mayor parte de la gente pensamos que sabemos razonar y no es así. Dicen, has venido a hacer amigos, ¿verdad? No, ahora déjenme acabar. Una cosa es la inteligencia que tengamos que puede ser muy alta y otra el saber razonar bien. Claro que sabemos razonar pero bien, bien, bien es muy difícil porque es un arte que se aprende y hay que entrenarlo. Entonces, muchas veces creemos razonar pero no estamos razonando y entonces hacemos o decimos tonterías. Eso no significa que seamos tontos, lo digo en el sentido afable, ¿vale? Lo de la tontería artificial. No que no seamos inteligentes, pero lo mejor será ver algunos casos. Veamos, cuando se habla de inteligencia hay que tener en cuenta o de la capacidad de razonar, perdón, que es un taburete con tres pilares. La inteligencia, vamos a llamarla así en el conjunto de las cosas que hemos visto, voluntad y virtud. Si falta algo no se puede razonar sobre algo bien. Hace muchos años yo pensaba que razonar era hacer silogismos y este tipo de cosas. Es lo malo que tiene frecuentar a gente de humanidades, incluso serlo. Pero no, no es así. No es eso. Es el uso del cerebro. Si falta voluntad, por ejemplo, para querer conocer la verdad o llegar al fondo de una cuestión, no se razona bien porque entonces empezaré a lanzar argumentos con tal de que no me lleven donde no quiero ir. O si me falta virtud para reconocer cuando me he equivocado y me han enseñado algo que no sabía, entonces no voy a razonar bien. Parecerá que estoy debatiendo o que estoy razonando, pero no lo hago. Estoy pataleando. Eso nos ha pasado a todos alguna vez. Porque una de las formas de conocimiento humano se llama intuición. Y entonces cuando alguien empieza a contarnos algo intuimos hacia dónde va eso, aunque no haya acabado el razonamiento. Y si no nos gusta, en lugar de razonar y decir, perdón, comprendo que lo que estás diciendo me estás enseñando algo que yo no sabía y tienes toda la razón, no hace falta que yo te la dé, pero no me gusta el sitio donde me lleva porque me enfrenta a algo en mi vida que no quiero cambiar o una cuestión que no me interesa afrontar. Así que como no voy a estar echando argumentos por echar o clichés, pues mejor lo vamos a dejar. Eso es muy honesto, pero muchas veces no ocurre. Junto con eso, puede ocurrir que la inteligencia, estoy hablando solo de esto, esté aturdida por alguna de estas cosas. He hecho una pequeña selección. La falacia de la autoridad, el porqueyoísmo, las palabras mágicas, el muchismo o el sentimentalismo. A mí lo que me preocupa es que quien diseñe el software y le dé órdenes de ejecución esté contaminado por eso. Por lo siguiente, este señor es Stephen Hawking, es un genio de la física teórica. Digamos un genio de la física, más en concreto de la física teórica. Ha dicho cosas y las ha demostrado que mucha gente no, ni podía percibir en su momento y los que saben de ello han dicho bueno, bueno, esto es insuperable y además luego ha respuesta a cosas muy complejas. El señor Hawking un día le preguntaron sobre el origen del universo, no sobre cómo funciona, no sobre qué pasó desde el momento cero, sino qué pasó antes del cero, ¿cómo llegamos al cero? Y entonces dijo esto, traducido, debido a que hay una ley como la gravedad, el universo puede y se creará a partir de la nada. Repito, debido a que hay una ley como la gravedad, el universo puede y se creará a partir de la nada. Eso es una estupidez de grado solemne. En el ranking de estupideces, esta está en el top. Esto es como si alguien le pregunta a Cecilia, ¿va a venir alguien a la charla? Y dice, debido a que hay una charla preparada, los padres pueden y aparecerán a partir de la nada. Luego le podemos preguntar a Cecilia qué aparecería en su departamento o en el rectorado, se dice, oye, ¿y tú cómo promocionas las charlas? Dice, es muy sencillo, se prepara una charla. Puesto que hay una charla preparada, en el momento que empieza a ejecutarse, pues entonces, esto es importante de ese sonido, aparecerán padres. Y el rector le dice, pero, ¿de dónde? De la nada. Claro, si dijera eso, la gente le diría, pero, Cecilia, ¿qué te ha pasado? ¿No? En cambio, lo dice Hawking, si decimos, debe significar algo, no, no significa absolutamente nada. Lo que ha dicho Hawking no significa nada. ¿Por qué? Por lo siguiente, viendo esta y otras declaraciones, lo que podemos comprender es que el señor Hawking es un genio. El señor Hawking sabe mucho de física teórica. El señor Hawking no razona bien. Repito, no razona bien. Lo que estoy diciendo, no quiero ofender, es una obviedad. Todos lo sabemos que no razona bien. Viendo eso que dijo, porque si lo hubiera desmentido, no, 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 perdón, perdón, esto ha sido la prensa. Yo no he dicho eso, me ofende, que piensen que yo puedo argumentar así. Bien, eso es tontería. Porque si uno no sabe cómo comenzó el universo, lo mejor es decir, no lo sé. A ese nivel, sé lo mismo que usted. Podemos charlar de ello tomando un café. Eso sí, desde el instante cero en adelante, soy el mejor. Y eso no sería vanidad, está describiendo la realidad. Pero sigamos. Porque ahora me gustaría hablar del porqueyoísmo. Ah, perdón, me disculpas. ¿Por qué la falacia de la autoridad? Porque pensamos, como lo ha dicho Hawkins, será verdad. Perfecto. Entonces, la próxima vez que vayan a comprarse un jersey, llamen a un genio de la física teórica. Porque como es muy bueno en eso, también sabrá de jerseys. O la próxima vez que vayan a poner la lavadora, me llaman a mí. Porque como sé mucho de inteligencia económica, sabré poner la lavadora. O la próxima vez que se vayan a comprar un coche, llamen a Pepe de Masterchef. Puesto que como sabe hacer un cocido espectacular, será el mejor eligiendo un coche para ustedes. No tiene sentido. Esa es la falacia de la autoridad. Que alguien diga algo porque sea muy bueno en una cosa, no significa que sea bueno en todas. Y esto porque es importante en este ámbito. Ahora lo veremos. Vamos al porqueyoísmo. Hay una persona que, obviamente, por respeto no voy a poner el nombre, es ingeniero mecánico por el MIT y todas estas cosas. Y dijo, no se preocupen, no hace falta leerlo todo, esto, una de las cosas que dijo. Voy a leer algún trocito. Al mejorar el hardware mediante nanotecnología y biotecnología y el software, no solo tendremos telepatía de banda ancha, sino que vamos a mejorar, aumentar y superar todas las capacidades humanas. Podremos curar todos los problemas del hambre y la pobreza. La economía cambiará. Gran parte de los problemas vienen porque no podemos explicar las cosas bien, pero etcétera, etcétera, etcétera. Eso y esto es lo mismo. Este es un vendedor de crecepelo del Far West, un charlatán. Las cosas que pone en ese texto son charlatanería pura y dura. Me da igual quien lo diga. Le tengo mucho respeto cuando hable, bueno, ya se lo sigo teniendo como persona, de las cosas que sabe, pero si dice estupideces tendré que decir, lo siento, querido, eso es una estupidez, aunque la digas tú, aunque lo avale el MIT. No es que yo no haya estudiado allí, es que trabajo por razonar y, aunque se lo ha apropiado una empresa de venta de electrodomésticos, yo no soy tonto. Pero sigamos. Porque esto sí que me preocupa. Veamos esta otra. Nuestro universo solo tiene 13.700 millones de años de existencia. En un tiempo infinito todos podríamos volver a la vida. Esto está acogido de uno de los medios digitales de mayor difusión en España e Hispanoamérica. Es decir, que esta noticia quizá la leyeron 50 millones de personas. En el encabezado, una fotografía estupenda, salió una persona con un montón de títulos y además dando bombo a aquello porque lo que iba a decir era importante. Vamos a ver algunas argumentaciones similares a esta. Nuestro universo solo tiene 13.700 millones de años de existencia. En un tiempo infinito todos podríamos ser cuñados de Puigdemont. Pero tengo más. En un tiempo infinito todos podríamos saber poner una lavadora. Esto ya es casi imposible. Bien, esta argumentación y la anterior tienen la misma validez, exactamente la misma. a mí porque lo diga un señor y diga porque lo digo yo no me vale. Eso sí que me preocupa. ¿Por qué? Porque aproximadamente no me haga mucho caso con el dato del 85% de las cosas, perdón, de las personas que está diciendo estas cosas se les paga por decirlas y están en centros que son los que fomentan lo que aterroriza y lo que marca algunas pautas en la presunta inteligencia artificial. Pero sigo. Palabras mágicas. En el año 2045 será posible la inmortalidad porque vamos a transferir una conciencia. Claro, esto se dice en un entorno en el que aparece MIT, singularidad, Big Data, los TED, todo es disruptivo, científico, son las palabras mágicas, aquellas que nos subyugan. Cuando aparecen entendemos que aquello es mucho más importante. Entonces, bueno, hay otras, catedrático, premiado, innovador, cuántico, nobel, revolucionario, cuando eso aparece al lado de algo tendemos a darle más validez. No porque seamos tontos. No. Así funcionamos. Por eso la importancia de aprender a razonar. Y esto sí que me preocupa. Básicamente porque después de que alguien dijera esto se produjeron meses de debate de personas que tienen otras cosas más interesantes que hacer. Pero ¿quién se va a atrever, excepto yo aquí, a decir eso es una tontería solemne? Me da igual quien lo diga. ¿Por qué uno no se atreve a decirlo? Por el respeto que dan esas cosas. Y por eso se utilizan las palabras mágicas. Básicamente, al debate de si eso se podía hacer o era moral o no, incluso, pues entró todo el mundo que pasaba. Pues físicos, matemáticos, antropólogos, teólogos, padres UFV, todo el mundo que estaba allí entro. Bueno, yo, la verdad es que mi humilde aportación es la siguiente, yo no me alarmaría. Básicamente, porque si alguien dice el año 2045 voy a transferir una conciencia, digo, fascinante. Primera pregunta, ¿qué es una conciencia? Porque esa persona me lo dirá. Me dirá, una conciencia es un... Le diré, maravilloso, porque me ha resuelto una cosa que no tenía yo muy clara. La segunda pregunta es, ¿dónde está? Es la pregunta obvia. Igual yo es que soy muy básico. Pero, ¿por qué voy a entrar en profundidades de si eso es moral o si nos lleva a la perdición absoluta o a un abismo de miseria y esclavitud antes de que me respondan a esto? Y si me respondiera a esto, la tercera pregunta es básica, ¿cómo se empaqueta? Y a partir de ahí solo falta que me diga cómo se transfiere. Cuando me responda, no, no, igual me dice, a ti te lo voy a decir. Eso ya lo sé yo y es un secreto y tal. Y le diré, bueno, pero cuando me responda esas cuatro preguntitas tan básicas, entonces me plantearé, pues parece que lo va a hacer. El problema, ¿saben cuál es? Que no sabe ni la primera. Pero sigamos, perdón, datos. Ahora vamos a hablar, antes les he hablado del muchismo y dentro del muchismo una de las cosas era lo que tenía que ver con datos. Bien. Esto son datos, perdón. Miren. Una cosa que se utiliza normalmente es la abundancia de datos. Antes salía, como tenemos tantos datos conseguiremos esto. Muy bien, estos son correlaciones. Correlaciones de datos. Con unas correlaciones, es decir, la similitud entre una curva y otra. Con unas correlaciones mucho menos ajustadas que esas, hemos enviado gente al espacio. Y funcionan los sistemas críticos en las ciudades, como por ejemplo el agua y la luz y centrales nucleares y la cirugía avanzada. Es fascinante, pero con correlaciones mucho peores que estas. Bien, les voy a garantizar otra cosa. Los datos son absolutamente fiables en cuanto a las fuentes. Estamos hablando de el centro de control de amenazas y prevención y la principal fuente de datos de películas. Fíjense ustedes en la correlación entre el número de personas que muere ahogada en una piscina y las apariciones de Nicolas Cage en una película. Esto debería aparecer en cuarto milenio o estudiarse en estadística. Hay más. Esto es el consumo de queso mozzarella per cápita y los doctorados en ingeniería civil. Es fascinante. Yo tengo pendiente hablar con el vicerector para decirle estamos muy equivocados preocupados por anecarnos etcétera cuando lo que hay que poner es tibios de queso mozzarella. Tenemos una escuela de ingeniería estupenda aquí. Ahora tenemos dos grados. Aprovecho para hacer propaganda porque me ha dicho Cecilia que debía. Pero lo que yo voy a proponer son máquinas de choripán pues de mozzarella pan porque con eso se consiguen doctorados. Ustedes me dirán si no es cierto. Pero esta por ejemplo debería declararles la guerra a Estados Unidos porque esta sí que es inquietante. Esta es la relación entre coches japoneses vendidos en Estados Unidos y personas que se han suicidado estrellando su propio vehículo. Esto es una precisión asombrosa. Estamos hablando del noventa y tantos por ciento. Bueno ¿a dónde voy con estas cosas que obviamente siendo los datos ciertos están emparejadas erróneamente? Que cuando se hacen análisis estadísticos se puede justificar cualquier cosa alguno quiera. Eso sí que me preocupa. Porque se crea una opinión pública utilizando las palabras mágicas y todo lo que he dicho. Eso sí que me preocupa mucho. La tontería artificial. Porque el sistema hará lo que se le diga. Pero sigo. En cuanto al muchismo. Hay cuatro cosas que se utilizan mucho para argumentar. Tenemos mucho tiempo. Tenemos mucha gente. tenemos muchos en el asunto o tenemos muchos datos. Ya hemos visto algo con respecto a los datos. Bien. Estos son casos históricos. El de tenemos mucho tiempo es cuando se habla de la evolución biológica en el modelo by the face. Ese es mío. El apellido. ¿Vale? En el que uno dice y resulta que hoy estaba hablando con unos alumnos de biotecnología enseñándoles un documental y decía a mí lo que me preocupa de esto es la falacia la tontería artificial. O sea el intento de tomadura de pelo. Ojo no digo que sea con malicia se hace por torpeza. Pero el problema es que si esa torpeza programa un software el software va a hacer cosas muy torpes. Y ahí sí que vendrá el problema. Entonces alguien dice coge y se bajó un semio de un árbol y yo les digo ¿por qué? No lo sabemos. Pero basta con decir se bajó. Y el otro decir no lo sé. Pero se intenta justificar. Y luego dice y con mucha paciencia y un montón de años entonces la cosa va avanzando. Bueno no me quiero detener ahí pero es de un rostro duro importantísimo. Básicamente porque quien haya estudiado genética sabrá que primero hay una cosa que es el fenotipo mi expresión de los genes. Entonces si resulta que si mi fenotipo se está variando luego eso tiene que trasladarse al genotipo al ADN y después de ese traslado en el individuo que ha empezado a cambiar tendría que ocurrir que haya otro individuo que ese gen recesivo no les quiero aburrir con esto se empareje porque ese recesivo no se manifiesta y así sucesivamente. Que no es que no haya ocurrido pero es que con los tiempos que estamos manejando no da. Es un asunto a resolver por ejemplo. Eso sería la burbuja.com yo estaba allí tenemos mucha gente por ejemplo eso ocurría llegaba una empresa y decía ¿cuántos usuarios tienes? Esa en los principios de internet tengo 50 millones de usuarios ¿y qué hacen? ¿qué dinero te dan? Ninguno y entonces llegaban los analistas y decían esta empresa vale 3.000 millones de dólares ¿por qué? porque tiene mucha gente ¿y qué hacen? Nada pero llegaba otro que decía yo tengo 100 millones de usuarios esta vale 15.000 millones de dólares claro así explotó el sistema sí que hubo alguien con la inteligencia suficiente para decir tengo 300 millones de usuarios ¿y qué vas a hacer con ellos? les voy a dar anuncios se llama Google claro eso tiene sentido están allí les encanta tu producto es gratuito están dispuestos a ver la publicidad ¿por qué no? pero en cambio que uno tenga mucho de algo no significa que valga pero bueno en resumen esto sería como hacerse un sándwich de mortadela el muchísimo lo que intento con todo esto es transmitirles más herramientas ya ustedes son personas inteligentes y que saben razonar pero quiero avisarles de la tontería artificial que es el peligro y darles algunas herramientas para que cuando vean artículos de este tipo tengan más a mano para poder analizarlos de otra forma supongamos que cojo por tener muchas cosas un sándwich de mortadela entonces encierro 1500 sándwiches de mortadela en una habitación y cuando vuelvo hay arroz con bogamante y ustedes dicen no, no, no ha funcionado y digo perfecto es porque no hemos llegado a la singularidad mortadélica introduzca 145.000 bocadillos de mortadela y entonces tendremos arroz con bogamante ¿verdad que es un disparate esto? claro dirán pero ha venido a decir disparates he venido a repetir los disparates que todos los días se publican pero a cambio de dinero porque la gente que los dice cobra en los medios de comunicación y que provocan conciencia social sobre algo y alarma sobre la inteligencia artificial en cuanto al sentimentalismo bueno ahora mismo vivimos en un momento muy sentimental y es una de las grandes cuestiones que preocupa puesto que tiene dos grandes pilares uno es lo que vale es lo que siento y la otra las olimpiadas de la ofensa estamos en un campeonato de ver quién es el más ofendido antes me ha leído un profesor un chiste de internet que decía niño pronuncia su primera palabra y ofende a varios colectivos claro ¿qué dijo el niño? mamá obviamente ¿a quién se le ocurre? ¿quién ha criado a ese insensato? es indecente pronunciar esa palabra está ofendiendo a muchas personas es importante alarmarse sobre esto y no sobre la inteligencia artificial en las olimpiadas de la ofensa si ahora el cámara dice deberías hablar más bajo yo podría decir bajo bajo es una alusión personal ¿a quién podría hablar con este muchacho? me está ofendiendo y el problema es que hay jueces que me darían la razón sorprendente pero bueno sigamos de modo forma que hemos llegado a un momento que algo es bueno si das sentimiento positivo y es malo si das sentimiento negativo eso es una atrocidad los sentimientos positivos y negativos son naturales me siento triste no pasa nada si te sientes muy muy triste muchas veces entonces podemos hablar de eso pero me siento triste no siempre necesito estar a tope no necesito tomarme pastillas de triptófano para que mi vida sea feliz es que esto me ha molestado es lógico la molestia es un sentimiento natural otra cosa es que tengas que analizar cuál es el motivo en resumen no me preocupa lo que hace el software me preocupa el que lo diseña si el que lo diseña vive agitando esas cosas que hemos visto y además une el comenzar por la mitad en las explicaciones por ejemplo con lo que decía alguien dice voy a transferir la conciencia y se monta un debate para analizar la moralidad eso es de noveno curso por lo menos comencemos por preguntarle si sabe lo que es una conciencia si yo les digo que me voy a dedicar a asesinar chichilos ustedes dirán no sé si preocuparme o qué bueno ahora mismo me entra la duda si se llama chichilo o chechilo porque claro ustedes dirán bueno dime que es un chechilo y luego me preocupo bueno son unos monitos amarillos que vienen por el Amazonas entonces podrían decir ya sé a quién denunciarle es un tema de protección de especies pero hasta eso no deben angustiarse hay que preguntar qué significan las cosas bueno entonces ¿podemos estar tranquilos? no en absoluto por eso porque predomina el creer que se razonar frente al razonar y les he puesto algunos casos por la verborrea el sentimentalismo el no tener bases sólidas alguien dice vamos a debatir si esto está bien o está mal mire básicamente que algo esté bien o mal solo tiene dos opciones que son las primeras que uno tiene que estudiar solo hay dos alternativas a eso ha llegado todo aquel que ha pensado en la historia de la humanidad la primera que es por consenso cultura costumbre tradición etcétera la segunda que lo haya dicho un ser superior entonces el primero que tiene que analizar cuál de las dos tiene sentido y ya está pero debatir qué cosa y frente a eso qué es lo que estamos intentando bueno yo qué recomendaría para que la inteligencia artificial podamos aprovecharla también como está funcionando que es de una manera estupenda y para reducir la tontería artificial en el sentido de no dejarnos manipular por vendedores de crecepelo por muy titulados que estén y mucho pánico que siembren esto lo primero pasar de creer razonar a razonar se ahorrarán cientos de horas de tertulias y debates absolutamente insípidos de verdad lo primero sería definir las cosas y pasar a razonar es lo más básico eso además provoca mucho entendimiento con el prójimo porque las posiciones no se encastillan sino que uno está mucho más abierto de mente piensa con libertad yo lo he comprobado en mí y con alumnos cuando empiezan a plantear grandes cuestiones les digo alto, alto, alto primero aprendamos un poco a razonar un cursillo intensivo no es que no razonéis no estoy hablando ahora al público sino lo que le digo a los alumnos sino que se puede mejorar mucho y dicen es verdad ahora trabajamos de otra manera y la segunda saber razonar sobre grandes cuestiones básicamente porque alguien dice y entonces los humanos los sintéticos vendrán y matarán a tal colectivo entonces yo les hago preguntas a veces un poco duras le digo ¿y eso que es malo? y dicen ¿cómo? ¿este hombre de dónde ha salido? y le digo sí, ¿por qué es malo? si lo dice la ley de un gestionamiento criminal vendrá de algún sitio y eso vendrá de algún otro sitio lo que quiero saber es cuáles son mis principios y los tuyos porque entonces podemos charlar pero si no lo sabemos no nos aclaramos básicamente porque si todo es por consenso, cultura, etcétera entonces cualquiera de esas opiniones es buena lo único que no ha triunfado todavía y no hay que preocuparse es más de hecho lo haría de esta forma primero razonar sobre grandes cuestiones y en paralelo hacer esto de esa forma que vamos a conseguir valorar más lo que sí que es la inteligencia artificial y poner en marcha un movimiento que permita que mucha más gente aborde las cosas no con tontería que creará tontería artificial sino razonando basada en la tontería artificial del sentimiento la solución al problema del coche autónomo es muy básica y no sé por qué la gente se preocupa tanto puesto que si las cosas son por consenso cultura, costumbre y lo importante es lo que siento en el caso de que un coche autónomo vaya por una carretera y a un lado haya un carrito de bebé y en el otro haya un lince es obvio que tiene que atropellar al bebé en un sistema animalista puesto que haya patadas pero linces hay muy pocos o si eso no les gusta vayan a un país donde cuando vayan al concesionario le digan ¿qué software le pongo? ¿pro humano o pro bicho? y usted dice ah, prefiero pro bicho perfecto entonces en caso extremo decidirá aniquilando a la persona pero si hay varias personas aquel que tenga menos posibilidades de supervivencia y será todo fantástico y eso ocurrirá si seguimos razonando o pensando que razonamos tan mal o dejándonos llevar por el sentimentalismo o no teniendo bases sólidas y uno dice ya, pero con esto se hace sí, sí, sí yo lo he comprobado y hay más gente que lo está haciendo es el primer paso hay muchos otros que trabajar pero de momento este es bueno para que podamos estar tranquilos con respecto a la inteligencia artificial este es el ajedrez y con esto ya acabo saben la historia de que se cuenta sobre el que lo diseñó etcétera pero en cualquier caso como matemática básica esto es muy interesante si yo estoy en la primera casilla y le cuento esto a alguien y el segundo año somos dos personas que se lo contamos a alguien bueno, no esto necesariamente sino un curso básico de razonar sobre detección de falacias y crear opinión pública de gente que piense con libertad y además tener bases sólidas saber razonar sobre las grandes cuestiones el tercer año somos cuatro el cuarto somos ocho y uno dice esto va muy lento es cuestión de un poco de tiempo el año 32 somos 2.147 millones pero eso sí estoy yo solo si lo empezamos 10 la cosa es de otra forma y esto es muy importante bueno no lo puedo detener aquí pero así es como han ocurrido en la historia los grandes cambios sociales siempre no lo puedo detener aquí no lo puedo detener aquí no lo puedo detener aquí